Hoy en día se tornan, después de un partido, se tornan muchos problemas, hay mucha problemática entre barras. Cuando después de un partido los muchachos salen y lo que no saben los hinchas es que ellos se encuentran con sus familias a compartir una cena. Entonces la invitación es a que dentro de los equipos, a pesar de que hay rivalidad, al final del partido sigue consolidándose lazos de amistad. ¿Cierto? Y que comparten esos espacios. En la cancha es diferente. En la cancha cada uno trata de hacer respetar, porque es su trabajo, es su profesionalismo, pero que al final de cada compromiso sigue la amistad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.